... ... ... ... ... ... ... ... en el año 2015, llevo en el año 2018, en el año 2018, en el año 2017. Creo que resulta en esta condición normal y normal. Es un sitio donde la Teamwork se llevan a dar como la parte, como un espacio en la ciudad, para tener una ventanilla de no sé qué tipo, y que las últimas no lo han utilizado y ya tenían la operada verbal, que no se va a implementar ese programa. Una de las cuestiones que pedíamos a la comisionera era que lo mandara por escrito, que no ha tenido respuesta. Y el área de desarrollo de un equipo para dejar eso cerrado. Entonces, es necesario subirlo a la sección de ayuntamiento por el hecho de que se aprobizó, primero, la disposición de un inmueble al municipio, y segundo, la firma de un contrato. Era una vacina que iba a implementar un programa de... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero son dos asuntos diferentes. Ah, y hicimos que hacer de los municipios o de los hogares. Sí. Sí, entonces, lo tocante al desarrollo rural, hay un otro, otro espacio que se destinó por el área de promoción económica para otra cuestión este, de desarrollo rural en vista de que no se ha implementado una toda la situación el desarrollo rural lo que pide es que se llegue sin efectos porque incluso ni siquiera el convenio se conformó nada más se organizó entonces que quede sin efectos el acuerdo de ayuntamiento para la pandemia pasó a la comisión de Hacienda porque a través de aquí fue que la situación de ayuntamiento es un momento entonces nada más se va a ir en el sentido de que se ¿qué es el acuerdo que se inició ahí es el acuerdo ¿qué es el acuerdo? el siguiente es un número que se hizo por parte del ciudadano el acuerdo es el acuerdo el acuerdo es el acuerdo que se hizo el acuerdo en el movimiento no hizo que fueron por cosas que yo le he dicho pero él quiere como presentar lo más que le digan si le damos un punto le digan cuatro lo da en ese tiempo para no ¿cuál es el terreno es necesario y único para no señoras y señores buenas tardes ¿cuál es el terreno? ¿cuál es el terreno? ¿cuál es el terreno? pásale ¿cuál es el terreno? 7 7 8 7 7 7 3 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 10 ¿Es el sentido de la luz que se va? Entonces, haces como... Si Estáis agonando abajo a esa parte del campo Toda esa parte Tiene la forma de la calles que existe Entonces es echada la de... La icopilis La icopilis La icopilis está con la icopilis ¿Sabes? No, sin el camino Gracias. 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 de la Universidad Nacional, que haya la posibilidad de un curso, como mismo, también, por la facilidad que hay una parte de las instituciones de la Universidad Nacional. Y cuidados también pueden acceder a la Universidad Nacional. Los departamentos donde manejan la discusión de los departamentos y de todo esto, y desde el centro de la Universidad Nacional, lo único que propuse era que ustedes permitan un uso y mueves a la oficina que actúa en la Universidad Nacional. Entonces, el hecho de que haya un proyecto para tener oficinas más, etc., es un beneficio. La otra, en la situación de un parque, que el parque está en medio del personal y que ya todo está construido alrededor. Entonces, también, un beneficio de un parque público. ¿Eso puede hacer un parque? ¿Puedo adelantar una propuesta de esta naturaleza? ¿Hacerle llegar a la universidad de la Universidad Nacional? Sí, o sea, ahí el asunto sería que ese proyecto tenga características especiales para que ahí se desarrollen ese proyecto. Porque esa transición de la Universidad Nacional tiene que ser basado en ese proyecto. ¿Por qué es otro? ¿Por qué que usted ha estudiado otro? Sí, el proyecto es el proyecto de acercamiento. Ese es el proyecto de acercamiento. Exacto. Y esto es el proyecto de la utilidad pública y la peculiaridad. Gracias, por lo tanto. Un saludo. ¿Pero si me acepta la... Bueno, muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Buenos días a todos, el nombre es Ezequiel de la Torre, vengo en la presentación de todos los productores de aguacate del municipio de Tepatizlán. El proyecto consta de la liberación del municipio de una plaga cuarentenaria que nos impide exportación a Chima o a Estados Unidos, o a otro país que exija nuestra plaga. Como se menciona ahí, pues tenemos el proyecto ya desde el 2014, es largo en el transcurso porque tenemos que estar realizándolo desde el traspatio, como menciona ahí, son árboles que están en las casas, traemos trabajando dos ingenieros y dos camionetas. De los productores que están ahí, no todos están aportando al proyecto, por lo cual le escribimos el apoyo si se pudiera ahí, con lo que se menciona que sería, pues yo pienso que no va a ser viable todo esto, pero ahí está una camioneta para subirla, por ejemplo, de un miembro. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que tiene que ver el proyecto y así ya les explico más para mostrar nada. ¿Cuántos productores de aguacate tiene registrados en la asociación? En la asociación, en la de la que es de la Junta Local de Arandas, hay registrados aproximadamente unos 50 productores de aquí del trabajo. Y tenemos aproximadamente 360 y algo, 380 hectáreas, de las cuales son más que están registradas, pero en el principio debe haber aproximadamente unas 500 o 600, y veo que ya hay muchos productores que no se han registrado. Y es de eso, ¿no puede solicitar que también la Zagarpa, la turística, la turística, la turística, la turística, los coches de los gobiernos, en el caso de Zagarpa, en la agricultura, tenemos gente de Zakarma y de el mapa, gente del gobierno, a nivel federal y a nivel estatal, se cobrinan y nos apoyan una ecuación en la agricultura, pero es pagado por el gobierno federal y estatal. Sí, la mesa directiva de la punta, de los autos, o sea, los representantes de la zona le han pedido apoyo, pero no han apoyado. Y es una camioneta, es un ingeniero, y pues pagan el saldo de los ingenieros, pero esos ingenieros se encargan nada más de las huertas comerciales. Y lo que nosotros estamos revisando son algo de las pátis, eso es lo que un concuerzo... Pero los que no están bajo su control. ¿Perdón? Los agujeros que no están bajo su control. Ah, no. Porque déjate ir otra cosa, es que aquí hay una sección de agricultores, y hay una mesa directiva, y hay un grupo de agricultores que ellos se encargan de los clientes, porque estamos partículas, y es para los negocios partículas. Y entonces ellos se apoyan, se organizan, y se desarrollan, las señoras amiguitas, y ya les saben, no es eso, pero eso es lo principal. Sí, aquí incluso las empresas fuertes no apoyan el dinero, entonces estamos trabajando muy pocos agricultores, y se nos está tocando una cosa alta, pues ahí se mencionan 30.000 personas mensuales. ¿Sí es alta esta tierra o unos climas luego para la producción? No toman, no toman. Debes de decir, bueno, yo soy agricultor y yo dejo mis fuerzas, hay que estudiar la tierra. Hay una cierta profundidad, pero hay menos generales, porque sabemos que la producción de aguacate es más para... Para tierras. ¿Tú quieres? ¿O púres ya? Aquí sí es alto, pero es un punto a uno de cada uno de cada uno de cada uno de cada uno. Tengo por qué, no es conozco un tema, que ha plantado aguacate. Pero prácticamente sin un proyecto nada más, porque alguien les dijo, les consiguió la planta, tienen agua, que es algo que se le hace mucho, tienen terreno, que es algo que se le hace mucho, tienen terreno, que es algo que se le hace mucho, y se avientan. Eso es, para mí es más, que todo falta la información y avaricia, para ser diciendo, porque plantan, o porque tienen dinero de planta, y luego eso es lo que se hace. En términos generales, la zona exacta para... Hay mucho terreno alto, incluso en las altas hay huertas de 12, 13 años, y yo tengo una parte de 12 años que estamos formando. De San José de Castilla. Aquí en Tepa, ¿cuál sería la zona más indicada en la zona? Más de todos, son tierras coloradas, profundas. De hecho aquí, Sara Castilla está plantando por la carretera para la carretera de San José de San José. Le estamos hablando de San José de Castilla. Y ella, en Tepa, también tiene, está más que pertenece a Castilla. Me seré tu colorado, por eso mucho. Sí, y en Tepa se la pega. Raúl Hernández también tiene como 50 hectáreas, aquí en Tepa, en Tepa, en Tepa. Y hay cosas buenas. Yo tengo una pregunta en enero. Tengo un ejemplo que aquí, en la zona de Tepa, en 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 Tepa. Tengo un ejemplo de Michoacán, es más que todo el convenio que hay con los Estados Unidos y China. Tiene que ser Michoacán. Tiene que ser Michoacán, sí, gente, pero ustedes escucharon que de Tepa, ya se tuvo a punto de exportar, faltaba una firma de una pesca. Ahí son problemas que tienen con la papa. Los líderes quieren meter papa a México, y México quiere meter aguacate, entonces, no dejan meter papa y ellos hacen aguacate. son problemas económicos y China está muy interesado porque ya vi en septiembre aquí a la zona de Ciudad Guzmán entonces sí pues sí, este es un fenómeno pues como dice aquel el problema es que nosotros nos estudiamos que era 10 y medio para la administración y ahorita no queremos tomar esa decisión que le queríamos nosotros podemos empresarios y le cambiamos todo este peso a las 10 y medio yo le subjetí a que porque a lo mejor nosotros pudiéramos sumar un acuerdo de condición pero que le haría muy indébil o sea, indébil me refiero a que si no, pues yo no tuve el apoyo yo no te lo reconozco porque si nosotros nos estuviéramos a la categoría de acuerdo de ayudamiento, porque no se le hacía disculpeña a fuerzas tienes que hacer una que sí y tenemos que hacer un poco de un contrato un contrato yo creo que es lo correcto nada más que una reconozco que es cuando me vuelvan a hacer la solicitación el Excel del Acta Constitutiva de la Sociedad de la Comisión y el Consejo y es por ver la problemática que sea la Presidenta o alguna comisión no una comisión para que venga más reforzada la solicitud realizar el acta constitutivo de la asociación y a lo mejor los representantes y ya que lo platiquen bien a estas alturas tienes la solicitación es prácticamente que sería si lo aprobáramos dependería de que en dos meses la siguiente administración tendrá seguimiento de repente no van a estar de acuerdo de repente no van a multiplicar entonces lo más sano sería presentar un proyecto o GIP que haga la siguiente que también se repetir incluso puede tener la certificación con la memoria y por otro lado yo pienso también acompañarse en el área de implementamiento de desarrollo rural para gestionar también a esta parte y en la construcción de las obras y en la construcción de las obras va a ser también el gobierno aprovechar que a nivel estatal van a hacer las cosas diferentes pues vamos a ver al menos van a traer más ganas que nos está ahorita de hacer las cosas este ¿se han cansado o se han cansado no, no yo también voy a tratar bueno y a nivel noción también pero pues que te veamos cuando se ha expuesto no, no despegarse de las áreas a nivel estatal y en general para para buscar y le están insistiendo en esos respaldos en esos respaldos no, no sé cómo se ha sacado porque en realidad eso es un poco lo que está ahí en el caso porque la junta local es solamente la vaca que se presenta limón sí 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 bueno es el jadisco el gigante agroalimentario de México ¿por qué? la vaca es un día muy bien como es un día bueno pues vamos a ver si podemos contactarnos con el paro con los trabajadores y hacer también bueno insisto yo creo que es importante que se haga el desarrollo de la pandemia y en el el más fuerte es otra de la que se haga con el de la 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 Alicia — de ma de la de la de la ¿ się o which o que ya of know que is 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 Sí, sí, sí. Hay un señor que en CEROL. Lo que en CEROL, pues un CEROL se me cuenta de que se no está arrancando. Ya parliamo en CEROL. CEROL, CEROL. CEROL. Vamos a pasar. Sí. ¿Puedo hacer un segmento? ¿Puedo hacer un segmento? Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer un segmento? ¿Puedo hacer un segmento? Es casi, pero sí. Exactamente. Está bien. ¿Yo por qué no hay influencia? Pues, es un segmento movimiento porque la gente no hace falta organizancia. A lo mejor tiene que ser la zona, pero no hay que decirte. Y es cuestión también cultural de la época. No estamos acostumbrados a trabajar en el tiempo. Y hace falta de 100. Es incentiva y que comience a dar resultados para que luego otros se vayan a subir. Cambiar un poco, porque con el maíz entonces no hay más. Pero hoy se mezcla ya. Perfecto. No les he tomado bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ...los metros y todo causado... ¿Y si usted lo recorre eso? A lo mejor ahí está... Hay mucho que recorre... Lo que me refiero es que uno... ...la tal vez tenga cobertura de inspección, pero si lo cobraras, o sea con impuestos chiquitos... ...la segura está... ...la de cobre, porque también en el chasis... ...ya viene a... ...ya viene a... ...porque los kilos se... ...que es un metro y... ...ahí está tu... ...ya viene a lo que te va a agradecer... ¿Ese sí está contigo? Sí... ...y... ...casi... ¿Eso es que yo... ...todo te gusta? Por favor, por favor, por favor... ...el supo que me da a la cámara... ...es que donde lo van a mostrar... ...pero a lo mejor los muchachos... ...muchachos ya que todo... ...o el que... ...y si lo están... ...es que... ...es memorándolas... ...como memorándolas... ...exá... ...a allá... ...eso me gustaría... ...es que ver... ...a ese... ...es que... ...exacto... ...porque no es que... ...a interesante... ...como me da a la... ...como me da... ...como me da... ...como me da un poquito, ...es mucho, ...ombre o... Gracias. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, vamos a ver, tenemos excepciones, pero sobre todo hay algunas modificaciones en relación, en donde encontrábamos alguna laguna o no estaba claro el cobro, como es en el caso de los derechos del guianis, del espacio, de la plaza, que no estaba claro, no hay comparaciones, ¿no? ¿Dónde sí hubo un incremento, es en algunas sanciones, donde sí hubo un incremento considerable, más allá del 5% es en algunas sanciones, pero ahora vamos a ver, en algunas multas, en algunos recargos o en algunos casos de ejecución, que prácticamente eran visorios, no hablábamos, por ejemplo, que decía, para que cobrar, si no cumples, le voy a cobrar el 5% de recargos de valor de la licencia. En ningún giro comercial la licencia cuesta 200 pesos, le voy a cobrar el 5% pues era de risa, no nada. Entonces, tomamos como referencia la licencia cuesta 200 pesos, que es lo que a veces cuando tenemos alguna infracción, una multa, por realidad, y nos llega el requerimiento, nos están cobrando ese gasto de ejecución, ya cuando nos requieren. Es ahí también donde, bueno, se ajustaron esas sanciones, pero en cuestión de impuestos, en cuestión de contribuciones, no hay un incremento más allá del 5%. Y ahorita rápidamente te voy a presentar las excepciones. Finalmente, la proyección de ingresos, viene en un formato, no resumen, la proyección de ingresos se está presentando en 529.925.000. Aquí es considerando la proyección que tenemos de participación de los federales y estatales por parte de la federación, así como de los ingresos propios que también ya haciendo un estudio un poquito más gracioso sobre el pago de contribuyentes que tenemos, y entonces, ya que estamos presentando en competencias, tanto en pateones, en comercios, en giros y proyectando un poquito todo de derechos jurídicos y licencias de constitución, pues llegamos a estimar 529.000.000.000.000.000.000.000 Un año pasado ¿cuánto era 429?000.000.000.000.000.000 El cuadrado 528.000.000.000 el año pasado 480 y en este estamos repasando casi llegando a los 600 así es ese 100% que hubo en algunas partidas se hace ahorita a la fecha hemos tenido producto de los resultados de una exigencia de la recaudación a través del departamento de premios que pues poco a poco ha ido haciendo su trabajo y se ha ido explicando de tal manera que se ha ido contribuyendo que nadie les estaba y que se esperaban 5 años para que les quitaran su contribución pues ahora ya no deja de pasar esos 5 años ya al año o en este mismo ejercicio pasado bueno pues si es un trabajo donde todos se han puesto a rezagadas pues se convirtió a a que no prescribieran a que no prescribieran y precisamente con el requerimiento evitar ya ese derecho interrumpirlo interrumpirlo entonces si no viene desde el momento en que necesite hacer un trámite pues tendrá que actualizarse propiosamente y ya no hay derecho a una prescripción entonces y bueno si están de acuerdo continuamos con las excepciones que hay o las modificaciones que hay en vacaciones las buenas tardes las buenas tardes tienen ustedes a que ustedes este este formato que siempre hemos manejado que es 2018-19 justificación ahí voy a proyectar la ley como la en el primer la columna se proyecta exactamente como se da la ley de ingresos para que vean el mínimo 2018 mínimo y sus mínimos 2019 o el 15% ya incrementado y este lo pueden ir también desglosando la falsificación a la ¿qué pasó? a la modificación viene precisamente en el documento con el Word porque es que tenemos que adecuarse el concepto aquí el artículo desde el 1 al al 30 61 no sé como nomás para completar lo que lo que dice Gaby este material ya lo tienen en el disco que se les entregó está aquí completa para irnos más más rápido ya están señalados los que se han ido entonces nada más si están de acuerdo actualizamos esa para rayarlos si está estos capítulos desde el impuesto imperial va a tener un incremento del 7% en las tablas de valores pero esas no se incrementan aquí y cualquier deba se va a tener las cuotas de liquidez aquí el artículo 31 es el que habla de los gastos de ejecución si se fijan en lo que les comentábamos se cobraba el 5% o nada más 73 pesos cuando ibas a realizar la diligencia y ahora lo que entendemos es que se cobre 410 para el gasto de ejecución y el 5% cuando se tenga que realizar un proceso de embargo de obviamente los créditos sociales o los impuestos con pagados ahí lo que se hace la distribución después de la 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 esa cuota típica más el la la mínima de la y hay otro artículo ya en el 102 para promocionar las das que dejamos dos o de porcentaje o de cuota o podríamos utilizar los dos de PRD así si casi todos lo hago organizamos con diferentes leyes, ya sean estatales, federales o otras leyes de los municipios. Aquí empiezan así, en el piso, en el artículo 33, los que son los conceptos. También tratamos de redondear para evitar a los problemas que tenemos en pago de centavos. No hay nada de modificación a lo que habíamos realizado. Aquí es donde dice, alentamiento de los auditorios. Este es el depósito de garantía para evitar a la publicidad de los eventos, lo que les comentaba el presidente. Tenemos siempre 5 mil pesos que se dejan de depósito, se pretende apuntar a 15. La finalidad también es que a veces, obviamente la persona hace su evento y esto ya no regresa. Si tiene mucho, o ya es de cuerpo, a veces no hace falta de 5 mil perderlos y ya no, va a estar. Pretender que sea 15, pues por lo menos para que, para que, para que, sí, no regresa. Y también se está solicitando que se pague, nada más no se hace el depósito. Dice, dice, el depósito para garantizar los datos, con una vigencia de evolución de 5 días naturales, porque a veces tardan dos o tres meses en que es película, si no viene, se crea esa relojamiento. Gracias, gracias. Aquí viene lo que es el uso también de los espacios públicos. En esta parte sería la renta de instalaciones en el gimnasio municipal y en los espacios para alobios, box y todas las áreas comunes que tienen. Se pretende cambiar, que sea por horarios, por dibujo y por horario. Para las personas que se les hacen un pin, un ratín, no a lo largo, al ingreso de las personas, simplemente un maestro o alguien que tiene un busado, si se le da ese espacio del gimnasio, se le cobraría el color. Perfecto. Esto es el depósito. Las unidades, porque son los estanquillos, quedan igual, nada más hasta que se incrementan 5, no tienen nada. Y se incrementan estos tres conceptos nuevos. Son la venta de canchas en la unidad deportiva de cupotes para el béisbol. ¿Esas no las cobramos? A veces sí se cobran, pero no estaban. Ah, no estaban. Ahorita se pretende que existe, porque cuando querías, te digo ahora, si querías cobrar a la que se habíamos dado, no lo podías realizar. ¿Sí se cobran? Bueno, ¿y qué es simbólico? Se pone que es de poco, 140 pesos por un partido. No, no, no se supone que sea el horario nocturno que vas a utilizar, pero son 400 pesos. Prácticamente nada más son nuestros costos para renovar estas... No, no se pasan, pero por el anotrador. Ah, bueno. Y lo que pasa es que también hay fomentas que las propias vidas se organizen. Sí. O sea, organiza todo nuestro equipo o que no se utiliza. Ya ven, por lo tanto. Está bien. Las carretas tienen su incremento solamente al 100%, y en el interior no se modificará. Vienen lo que son abrasivos y los restringidos. Aquí les maneja los costos más máximos y mínimos, tanto no se modificó nada. Hasta el artículo... Se incrementa un aumento para los salones... Salones de eventos. Dice, las personas físicas y jurídicas que realicen eventos en los salones y otras razas pagarán de acuerdo a las ruedas de personas con el siguiente. Estos, cuando se hace 15 años, moda, los pisos, sí los paga. Nada más que también no estaba contemplado en el equipo, eran estos costos. Eran 100 pesos, 200 pesos, etc. ¿Qué artículo es, Karen? ¿Me perdí? ¿En qué artículo estás? Aquí está en el artículo... ¿Cómo sería? Bueno, es que en las obras no tiene... Después de panterones. Sí, pero... Bueno, no tiene, no, pues dime de cien. Sí, porque no, no, no. Pero no lo que se va a hacer. Me dio lo que se complementaba con el paro de vigilancia, ¿no? Aparte de este paro, que condicionan... Es el artículo para que se usa más. Y ahora, la salida pública y... Bueno, la paz de la cien. ¿La paz de la cien? Aquí se les cobraba nada más 100 pesos, 200, o una herramienta simbólica. Lo que se pretende es que las personas de acuerdo a su acuerdo y también checar las otras leyes de municipios sea 500, 1000 o 2000. A ver, pregúntale, ¿se supone que si yo soy dueño de una terraza o un casimo, como le decía antes la gente, yo tengo una licencia municipal contigo y en esa licencia dice Casino Alejandro con capacidad para 5,000 personas. ¿Sí? Se supone que sí está en la licencia de un cargo. Entonces yo cada vez que hago un evento ahí voy a pagar por el aforo de 5,000. Por el evento, no, por el aforo. ¿Ya me entendiste la duda? Sí, por el evento que era para ustedes en ese momento. Si nada más son los 200, solo me lo pongo. ¿Y cómo sabes tú que nada más salió en este lugar? ¿Cómo sabes que nada más en mi Casino que le acabo de 5,000 fueron 200 personas? ¿Sí? O invité nada más a 200 o 200 personas. Ahí cuando es necesario, mandan... Mi suspensión. Pero regularmente se va a dar a lo que la persona dice, ¿no? Una boda, ¿para cuántas personas? Sí, pero hay monstruos siempre, ¿no? Sí. Bueno, te digo, o sea, lo lógico es que si alguien prenda mi Casino Alejandro, para 5,000 personas, es porque va a meterse 5,000. Esa sería la lógica. Si no rentaba al Casino Alberto, que le quedaba 1,200. ¿Qué he dicho en el teléfono? Sí, mentirón. Entonces, tendrías que pagar, en la lógica política, tú tendrías que pagar la licencia por evento de acuerdo a la capacidad del inmueble, independientemente si le metiste 5,000 o la licencia por ciento. ¿Qué está? Oye, estoy en la mano, voy a meterte 100, eso es por ahí. ¿Ya tengo la 200? ¿Ya metiste? No, por eso. O sea, el ciudadano, dame, te vas a contar. Si vas a traer a... O sea, porque si yo, mi licencia municipal va a costar por asistir personas. Oye, yo tengo que pagar la licencia. Sí, está muy caro. O sea, el mismo cliente se va a ir a ubicación de un vuelo que le pongo a 200. ¿No hay más comida? O sea, en la lógica no tendríamos que eliminar una duda. O sea, lo que me refiero es que no tendríamos que tener nosotros la discrecionalidad de mandar al inspector o al director. ¿Tú quieres subir a una licencia municipal para el Casino Alejandro? ¿Te cuesta tanto? ¿Por qué ese Casino es por 400 personas? ¿Voy a llevar 100? ¿Pues qué es el Casino de 100? No. ¿Pero si no me gusta el Casino Ciprés ahorita? ¿Y que le traen 800 de cuestiones esto? ¿Pero si me fiestan un parmín en la primera área? ¿O también? O el dueño del Casino Ciprés tendría que tener, en la lógica jurídica y en la legalidad, licencias municipales para sus áreas. O el salón a temas de Dorito. ¿Por qué no lo sepa? O voy a hacer una cariércita. ¿Y el dueño? 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 ¿No es una pregunta que debe estar delimitada? Sí. No, no es una. Que quiere, claro. Muchas personas need que sean de la licencia. Pero ¿cuántas hay que elizadas que son terrazas y la mente no para dicen? Y dice terraza familiaña, ¿no? Quienes a la persona que va a hacer el evento porque si no, ya sea que hay un inspector o hay un cheque que no tienen permiso, por ejemplo, pero las distintas del evento a ciudadanos y no a la gente. Y estamos hablando con terrazas que son para ese tipo. No, no, no tengo que lo cambies. No, sí, sí. Yo estoy pensando, ¿cómo sería el tema para nada más confundir? Bueno, ya no sé si lo haces o no sé si lo haces, porque para la licencia tendría que tener ese concepto y a lo mejor hacer una realidad. Sí, porque ahorita como estamos, estamos a la buena fe. ¿Cuántas personas vas a llevar? Ah, como 20. Bueno, déjalo hacer. De todas maneras, sí se incrementa aquí. ¿De cuántas personas van a hacer? ¿De cuántas personas van a hacer? ¿De cuántas personas van a hacer? Pues sí, son lugares de los pequeños de las que están aquí. ¿Pero por qué un poquito antes de lo que? ¿Cuánto pagamos por el tiempo? ¿Cuántos pagamos? Lo que pasa es que el licencia paga su licencia con un consumo de natural y un consumo de vidrio. Son 30.000 pesos al año. Es su licencia para obtener el consumo de espacio. Y cada vez que haces un evento público, el que está haciendo esto, un impuesto a los voluntarios, un servicio, y el que está haciendo esto, un impuesto a los que haces. Sí, está. Sí, está. Entonces, bien, su licencia la tiene parte, puede funcionar. Y aparte, es una licencia la licencia de la licencia de la licencia. ¿Por qué? ¿Ah? 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 notification de la licencia de la licencia de la licencia Vamos a tardar nada más un concepto que es de... Pregunta técnica que ya hubiera acercamiento con los próximos servidores públicos para... Sí. ¿Tiene alguna información? Otra pregunta. En caso de salones de asociaciones civiles, ¿es el consultor también? Se cobre la licencia, pero depende del mundo. ¿Con momentos de capacitaciones o conferencias? Sí, a menos que sea algo muy grande. No, no pasa nada más. Conferencias, sí, sí, no se cobre. Sí, es el consejero público que si no da... No, sí, no. Yo, por ejemplo, el día 15 de este mes hay un elemento de... ¿Tiene su salón? No, 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 no. Hay nada más para la parte. Pero la licencia tiene que pagar los dos pasos. Y el único tiene su licencia. El artículo 51. En el artículo 51, en los proyectos urbanos de Regulación de Pérez, es decir, es que el año pasado autorizamos, precisamente, sus descuentos con porcentajes de meses. Para cuando hay una... La falta de donación en el prete, se les daba una autorización para que tengan... Para que paguen ese faltante y se les daba un tiempo. Nada más que se había puesto que fuera, se había acordado que fuera la comisión de reglamentos. Pero se revisó, tiene que ser el pleno del ayuntamiento, obviamente el resultado, hacer el descuento. Y el artículo... Lo fundamento también el artículo 11 de la Ley de Regulación de Títulos de Pérez desde el Estado de París. Es ahí nada más la modificación que se hace en el texto, para que se amplíe y esté correcto, que sea hasta que el pleno lo autorizan, corran los... el tiempo del descuento. Y aquí es obras públicas, sí que todo igual, no se implementó el 5. Resurda 18. Azteppa, nada más que yo... como ellos tienen aparte su... su reunión, solamente se modificaron también los artículos en el contexto para revisar lo que es las vigencias, también el 2018-2019, y la ampliación de algunos contextos para que se... para su mejor comprensión, pero no tiene las cuerdas. Se maneja un poco. El consejo, que nada más se ve aquí. Se mete un paquete. El del rastro. No sé si ustedes, si no les quieran comentar. Aquí no movimos algunas cuotas. Estaba al 5%, pero después bajamos algunos conceptos que es más que nada la... la lanza de llaves. ¿Cuál es el problema? No. ¿Estás impagando el descuento? Sí. Pero... ¿Qué caso tiene con los zapatos? No. No. ¿Presumes tu... un tema? El artículo 73. 79. En el artículo 79 se habla del registro civil. Aquí se va a modificar una nota. y se maneja que se expedirá gratuitamente en la primera copia certificada del registro de nacimiento de acuerdo al artículo 4 constitucional. Este es un plus que se está dando para esta nueva ley. ¿El rastro? ¿Hubo un cambio sin objetivo? No. 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 Entonces... Se paga nada más $788 y se aumenta a $2,000 porque precisamente hay mucha buena falta de ir a terraza, bar, chocos, lugares, entonces el juez se le paga el juez principal, la salida y todos los gastos administrativos y para poder visitar. Deberíamos de poner los cintos, para necesitar, si, exactos de actas, certificaciones, después vienen los, bueno aquí los dictables, igual nada más al 5%, servicios de catastro, es igual al 5%, derechos no especificados. Si están entre la gente, van a decir, pues póname, yo por favor. Pues gracias, que bueno que nos acompañaron, para tener nos interesados en la universidad. Entonces igual tenemos una hoja de acá aquí. Formas impresas, se van a ampliar los conceptos, que es la búsqueda de documentos oficiales del archivo municipal, se cobra ya, como estaba en la ley, son $71 pesos, y también el compra de la Gaceta Municipal. La Gaceta nunca se le ha cobrado, y se le alicen nada más entregas directamente a los elegidores, o a algún tipo de personal de un ciudadano que venga. Es para el conocimiento, o es para hacer la difusión de lo que pasa en el ayuntamiento, pero genera costo, que la verdad a veces no es. Es para hacer la impresión y todo, para hacerlo realmente bien, si cuando uno pide para Gacast, o para trámites, para obras, o para los arquitectos que les están solicitando, se les estaba cobrando parte para mandarse a hacer ellos exclusivos, porque no generando más costos de lo que ya se tenía en la juventud, entonces aquí sería cobrarles el intervalado, por hoja que necesiten, y por hoja tabloide, y la búsqueda es uno de los principales solicitudes que nos hacen los ciudadanos, por algún desavío, por algún trámite, porque tengan que realizar la parte de que se certifican, y la verdad pues si genera horas hombre, y el suelo, se cobra para no estar en la ley, entonces nada más ampliarme aquí los conceptos para que sí estén aprobados. Se modifica en este, que es los servicios que se otorgan para... Vialidad. Para vialidad, sí. Teníamos, se va a cambiar completamente la redacción que estaba, tuvimos una reunión, una función con la licenciada a la serie de ingleses, que estaba presidiendo la función del tránsito, y se realizó estos conceptos, y estos costos están basados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente para regularizarles a los de las ruas, el costo que a veces se hace por alguna monta o infracción. Y se checaron con ellos, estuvieron de acuerdo, y aquí están las cuotas, son las cuotas máximas que se podrían cobrar, de acuerdo al municipio, hasta federal, en la Secretaría de Gobernación. A las motos, estamos nosotros aquí también ampliando, que se les cobre la mitad de lo que se le cobraría a un vehículo, obviamente, porque eso no es lo mismo que se necesita. ¿Qué implica de qué? Que es mucho más fácil comer una moto. Ah, claro. Bueno, sí, de hecho, estuvieron aquí todos los marreados, los representantes de las ruas, y todo muy accesibles, todos sus precios, a los que se apegaron a los que están manejando la federación, si, se tomaron en cuenta junto con ellos, y ellos tuvieron un acuerdo, y se llevaron un acuerdo porque había personas que llevaban un equipo de licenciada acá, pero se están en nuestra ciudad, en esta manera, como de las dos, porque eran por el puro de las 1.100, por el puro de las 2.800, y así tomaron que querían irse sin este. Entonces, si yo hubo una rueda con ellos, y nos dijeron que se les va a pasar copia, para que todos sean calientes, y fueran de pago, y en ese momento. Porque si hay un pase de dinero, así, correcto. Felicidades, yo no lo enuncio en el 8.000. Aquí ya son los aprovechamientos en la parte de la ley. El 102 son casos de ejecución y embargo, otra vez, donde se marca que podemos realizar como el 5% lo que les había dicho, de acuerdo a la licencia, o en su caso, los 410, para detener directamente la licencia municipal a rever el costo que se tiene y lo que pueda replicar. Se agrega un concepto que se estuvo trabajando y es muy importante, que es por insultar, agredir físico o arreglamento en personal de inspección dentro de un procedimiento fiscal, o bien que se derive del estricto cumplimiento del artículo 103. Como el artículo 103, parte de todos los reglamentos municipales, no en todo se estaba contemplado agresiones, ya hubo físicas, también para personal de con nosotros, y pues alguna verbal que tiene que siempre estar en altas horas o en el cumplimiento de su deber, les estamos ampliando de 881 pesos. Aparte de las relaciones que tienen cáncer efectivamente, esta por insultar, 881 pesos. Oye, y a ese que se envía un parque, ¿quién le limita? Yo creo que el juez, una vez llegando a la infección y que estuviera este tipo de hechos, yo creo que el juez sería más indicado para calificarle a todos los que puedan hacer. La infección trae... Porque yo digo, de 800 a 17 mil pesos, 800 no te duele casi. Pero no es el mismo mecanismo de la madre a que usted ponga una mano de mano de mano. Sí, pero ¿a quién le va a hacer la autoridad y que tenga la suficiente autoridad? Porque de 800 casi no te duele, el 17 ya es una patada. Esta va dirigida al dueño del establecimiento que haga eso. Sí, porque obviamente el tránsito, cuando trata de acusión del gobierno, yo creo que sería la condición de... Pero espérame, no nada más han tenido los establecimientos, es de todas, es de todas. Al inspector del rastro, 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 al inspector del rastro. Sí, yo creo que eso sería lo más grano, pero obviamente tienes elementos para justificar y evidenciar que hubo una agresión verbal o física. Sí, o sea, si hay una... o sea, por mí tengo una agresión por tenerlo que existir. Yo creo que sería alguien del juez, quien debería... ¿Tiene una... una agresión que pasa? Porque lo mejor en eso llegó el elemento de seguridad pública, y el elemento que no se paró, y se lo canchó, y le mandó el perro del juez. Y el tipo de problema es que tú, ¿tú lo haces? ¿Qué es que no lo haces? No, no lo haces, no lo haces, no lo haces... No, no me lo haces, no 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 lo haces... Pero bien, 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 bien. A mí vamos a que... Bueno, ¿cómo se pasa? Por la gente de bien, vamos a... ¿Lo he pasiéndolo? Sí. Porque ya queda un viejo pánico. A veces, que ni acorde, a veces, un viejo pánico. De hecho, ahora la gente... ¿Y nada? La alta detracción tiene el nivel de gravedad y el nivel económico de las personas. Si a lo mejor ponen la expresión de la verdad, dicen, ah, no, 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 no quiero, no quiero. Bueno, si es el 1 o el 2, se supone que se califica de acuerdo a lo que ellos nos marcan. Sí, a la gravedad. A la gravedad, por eso a lo mejor ahí podríamos determinar, yo determinaría un buen. Y eso aparte de si tiene señal de atención médica y la gravedad. Ah, bueno, eso ya es por lo de atención profesional. Por lo menos no la sienten a la madre que te sale con un balde de la guía. ¿Qué onda, güey? Un paso, un paso. Este artículo habla de todas las naciones. Entonces aquí se agrega otro que sería la letra O, por permitir, tolerar o promover cualquier tipo de juego de azar, máquinas, sacomonedas o similares en los que se cruzan a cuenta, asistencia o permiso de la autoridad. De 4,317,120. Obviamente está marcado en las certificaciones que la Secretaría de Administración nos permisa. Hay algunas máquinas o adultos que se aplican en un lado de ellos, pero máquinas, sacomonedas, no. Aquí estamos hablando que llega el inspector y en una mesa, en una cantina, están jugando un bocal con tirar a la mesa. Una puesta o una cantidad de monedas, es decir, su retiro y su cuento. Como las que están en el mercado. Oye, licenciada, ¿hay ahí también algún ejercicio donde establece que todos ellos que estén construyendo la realidad del teatro? Sí. Viene, si no me enfoco, es en el lado del comercio-mercado. Y... Y... Ah, perdón. No sé si te explicaste de las horas... Ahí empezaste, es interesante también. Sí, es que... 113, 133. No, todavía no hay que ser, todavía no hay que ser. Ah, sí, de hecho ahí está bien. Ahí está la vez. Aquí en Berta nos permite que no hay que hacer un colecto. Estaba el concepto de 105 a 204. La verdad, no hay que ser, no hay que ser. Hemos tenido algunos casos y a veces se le tiene que hacer el descuelto de una situación, entonces, pues lo checamos para que mejor se cobrara por horas y fuera algo un poco... Su licencia, por ejemplo, de un bar, le hubiera costado dos en el año. Entonces, una hora son veinte, dos horas cuarenta y de vez en adelante ciento cinco mil para que sea más, es decir, un poco más... Sí, o consciente que lo van a hacer, que se cumpla. No, o sea, más bien es para que, diga, no te pases. Entienden, 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 entienden. A ver, digo, yo supongo que los sometores tienen que tener el criterio que lo robó la primera vez, digo, que llama la atención, ¿no? Sí, es que a veces el pago de la multa les convenía más que mejorar la... Sí, claro, entonces, con esto ahora está normal, luego de la mitad, el consumo, el pago... ¿Los otros le viste mil pesos? Sí. La multa les dice que nunca pasa eso. No. No. Yo estoy demasiado... No, yo estaba en el chico. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. El que a tenero no se va y no sé que él no salga, noADE ni saber la interés que quiera. Yo pienso que tienen un servicio para un par o un salón de esos para decir más publicidades. ¿Cuáles son las más tardes que hay? Todos los estudiaron par, 5 horas para las 12, pero para las licencias, de acuerdo a que puede autorizar una versión, a las 2 de la mañana sería 2 horas más. Estaban varios, pero esos son más como la, el salón de ellos y pues bueno, se chocaron ahorita la revisión. ¿Qué haces el salón de los estudiantes? Sí, pero siempre te hacen una ampliación de horario, piden el permiso para una o dos horas y después, si piden un permiso para 10 horas, pues sí. Fíjense que, fíjense que vengo, bueno, esto, qué bueno, esto termine aquí. Hay otro concepto, que está, también es el que me quita la entrada a valores. Ese también está muy bien. Está, bajar el mínimo para que sea un poco más real que lo puedan pagar, de 30 mil a 115, en lugar de la misma cantidad que estaba. Y si se pueda... Perfecto. Que sea recobrable. Ah, sí, 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 sea recobrable. Bueno, pues muchas gracias. Vaya, vaya. Aquí, las personas de la banda a la policía y buen gobierno se encarcelaron. Solamente se separaron los conceptos porque estaba, cuando la policía y buen gobierno, y la ley de movilidad, lo tenía el nombre de hace como tres años, ley de transporte, algo así. Entonces, dividimos, nada más dejamos aquí la Ley de Banco del Consejo del Gobierno y hicimos después otra fracción para la Ley de Movilidad y Trance. Las sanciones aquí se modifican también. Aquí lo que obviamente el juez determina, el juez municipal, que estaba desde el de 3 a 3.600, lo que debemos es que sea de 85 como mínimo hasta 10.000 pesos, porque hay algunas sanciones que si son de gravedad, pues el 1.000 pesos no eran. Esto es todo el mando de policía. Aquí se pretende en el reglamento de estacionamientos, es señalar el espacio como exclusivo en la vía pública para cualquier persona que lo realice y tener el permiso. Eran 300 pesos los que ustedes podrían cobrar, entonces ampliando a 1.500 para que sea mucho más. Y si lo aplican, pues acá en muchos, ¿verdad? Muchísimas gracias a esos pasos. Es que sabes que el asunto, aquí en ese permiso tiene que tener un código, tendría que estar pintado con ese código. Y el elemento de tránsito, el de seguridad pública, o el inspector al pasar, tendría que tener esa lista de código. Acá con este no lo tengo. Porque, ¿sabes qué? Muchos lo pintan y el inspector no sabe si realmente tiene un permiso. O no para descapacitados, si no escapacitados, no vive desde hace 3 años, y sigue un permiso. Así es. La otra cosa es que hay gente que ni siquiera se termina en un marcado y no de las asesinas. Sí, y para eso también hay otra multa, porque pones... Sí, yo lo reconozco. Porque estás utilizando el espacio, pero está... Esa está ahí, pero no la matamos, no sé si se generó al 5%. Estos están haciendo nuevos. Sí. Es... Operar las vacunas, estacionamiento público sin permiso, ¿Lónde estacionamiento? 1.500. Retirar sin actualización aparatos de estacionómetros en lugares que se encuentran grabados, son 2.000 pesos. Ocupar espacios para personas con discapacidad, para personas en la tercera edad o mujeres embarazadas, sin contar con la aplicación de 730 hasta 3.500, o no contar con los espacios exclusivos requeridos para aquí los espacios de... como en alguna... Para las personas con discapacidad, la tercera edad o embarazada. En algún establecimiento que se les autorice tener un estacionamiento y que no pongan ciertas... ¿Un oso? Sí, eso es un oso. Sí, eso es un oso. Es una edad de estacionamiento de 1.500 a 7.000. Y por dejar vehículos estacionados en la calle por más de 25 días sin moverse, habiendo agotado ya todos los recursos de notificación, ya que, o sea, tránsito, a quienes van a visitar los cinco días, tienen que revisar las acciones de quien estén, se muevan, ya fue un inspector. Entonces, se hizo todo el trámite, sigue en el 25 días, no se mueve, pues se retira y se cobra de 500 hasta 3500. Para evitar que todo el... Hay muchos espacios que se quedan en toda la vida y esta raíz de sal. Quiero, déjenme ir como usted es un estacionamiento. Esto es lo que es psicología, así que no. Muchas gracias. Qué bueno que está de acuerdo con todo, señor Navarro. Esta vez va a volver a volver a ver que viene. ¿Ya me ha estado sentado ahora? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo la tienes que entrar en el cuarto? ¿Entregarla al consejo técnico a la verdad del día del día de hoy? ¿Qué es lo que se les hace? ¿La vas a presentar en la siguiente? ¿La siguiente? ¿El saludo? Por supuesto, es hasta diciembre, el 15 de diciembre, ¿cuándo? Sí. Aquí estamos alegrando otra opción. Se abre un vuelo inciso, por violaciones del reglamento en la materia de participación ciudadana, como en este, apenas en su administración este año, se autorizó el reglamento de esta materia de participación ciudadana, se está incrementando y lo estoy yo transcribiendo, cuando, solamente para lo que se prevé, pueda haber una situación que explica este reglamento que no tengamos en la ley. Habla, más que nada, de la persona, que el vecino tenga, tiene tus datos, tenga alguna situación, el presidente, la información, todos los distintos, no lo tienen que pasar, no tienes que tener un control, no dar datos falsos, de medirar, por ejemplo, utilizar la información personal de los vecinos, para cualquier otra situación, impedir que algún miembro o vecinal participe en las asambleas, entonces, definitivamente, ¿está un robazo? ¿está un robazo? ¿está un robazo? ¿está un robazo? Sí, una sola sanción. Sí. Se ponga junto, bueno, pretender, pretender, luchar de $100,000, ¿equé son? ¿Unidad? ¿Unidad de bebida? ¿Cuánto? 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 ¿80 puntos unidad? Sí. ¿Pesos? En el 2017. Sí, es que prácticamente eran los salarios mínimos que se diferenciaban. Pero obviamente la UMA sustituye la carga de la gente que se llama un segundo, pues era por 68, 80, pero es mucho por eso. Va tan poquito, está tan poquito. Bien, miren, aquí después de hacer nueve segundos y se hace otra flexión para centrar la segunda red de movilidad de Estado. Aquí obviamente son las mismas que hacen los transito y se agrega un concepto hasta el final de este mix. Se reducirá en un 50% de las sanciones resultantes de los reglamentos y las leyes contiguidas en este ciclo, exceptuando las que se generen por las relaciones de agua de aprovechamiento y las sanciones de ley de movilidad. Y obviamente la ley de ACI es descuento, no la vas a buscar más. Esto es una finalidad de que corrija la irregularidad y se realiza el cobro en un lapso no mayor a cinco días. Entonces, hay humildes que son un poco fuertes para el ciudadano, ¿sabes qué? Me están comiendo, depende también de la verdad. Gracias. 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 de tecnología, de tu tema de realizar la aplicación, de lo que se está realizando la aplicación para la producción. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Con muchos bonos económicos y con muchos días de vacaciones. Muchos de vacaciones. Gracias. 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 Muchas gracias. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. ¿Cuál es el valor de ese? ¿Ese es el valor o estaría reprogramando para comentar? No, ese es el valor. Sí, ese es el ventilador. El ventilador es la respiración artificial de un paciente. Pero la coma más que viene el paciente es fácil. ¿Cuántas ambulancias aquí? Este paciente que entra en tu tiempo. Como unas 6. 6. Por eso digo, como un licitante de autonomía de la ambulancia. Más allá de eso, yo diría que sería bueno que este tipo de gastos no se hicieran ahorita. Que se deje. Si a lo mejor es necesario, que la siguiente administración lo analice y lo... ¿Cómo sería el valor? ¿Cómo sería el valor? ¿Cómo sería el valor? Yo no sé si a lo mejor es decir que suena a compras de paño. Oye, es decir, es una cosa. Oye, es un paciente. Aquí hace minutos como que... Oye, antes de que nos rayamos, oye, tampoco se trata de eso. Yo no lo hago es decir que algo médico y algo de su papá ya no tiene precio. Es una palabra. Lo que me da necesidad es que los rabinos quizá uno. Una. Ok, pues ¿sabes qué? No le despliegan más al niño. Si nosotros, en el hospital, que no se le da mantenimiento, que la enfermería se ha manejado que nosotros, no lo quemas, o lo torenas, o si no es así. Esa es técnica que está capacitada. Ahora, médicamente, yo pienso que no para menos que nosotros estamos tomando, médicamente, o sea, por reglas, por reglas médicas. No hay problema. 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 Hasta que te consulta ni siquiera... No hay problema que te defienda. No hay problema que te defienda. No hay problema que te defienda. No hay problema que te defienda en un hospital en el IMSS. No. O sea, tienes seis que te digan para ir a tu bar, y entonces tienes que mandar a bajar, tienes una buena acción. Entonces, a todos los hijos podrían prestar una... para avanzar a la comunidad. Pero, a veces, eso es un médico. Muy difícil. O del plan de reto. A mí, no hace problema, no ha sido seguro. Claro. O sea, no ha sido un paciente jugado, no ha sido un paciente jugado. Claro. Este, de tu bar es un asunto muy delejante. Hasta para hacer el paciente de tu vida. Ah. No. Lejos volumen. Sí, lo que dices que teленen. Lijos volumen. Bien, el siguiente punto es para la celebración del convenio con la Secretaría de Sobre y Rural correspondiente al programa de fomento a la economía social correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 respecto al proyecto denominado San Francisco Unido. Este convenio... ¿Cuándo? Bueno, ya se va a hacer. ¿Dios más que me manda a mí? Ya llegamos. ¿Dios más que me manda a mí? 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 Pues sí necesitamos una firma del convenio, ¿no? Es para lo de las correjas, ¿no? ¿Dios más que me manda a mí? 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 que estaban en el proceso legal y finalmente se llevó recuerdo los procesos ya no hubo los procesos de las demandas de los trabajadores se acuerdan que hemos sido pues reacumulados aquí está el comienzo Fabián que tenemos que pagar 153 mil a Polonio Valoroso 12 mil José Luisa Juan Manuel Valoroso 20 mil Benónica Diana Becerra Vazquez 103 mil José Luis Hernández 81 mil Jorge Becerra López 175 mil y Anateresa Mariscal 255 mil ¿Quién es? ¿Quién es? Anateresa Mariscal 255 mil ¿Estará? ¿Y aquí hay 30 mil? ¿No? No, no lo visto ¿Uno? No, Everton sé quiénes son Jorge ¿Qué? Ese era Gómez sé quién es Héctor Fabián, Alboronio, José Gustavo pero a mí que es y yo, para no entrar en el debate yo voy a mostrar este punto que no considero que sea correcto no, 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 porque esto se deriva de un convenio que se llegó con ellos una negociación que hizo sindicatura claro, si quitamos la demanda como hasta bajamos los cinco de pensiones yo hasta ahorita no o sea, dejamos de pagarles para ellos lo que exigían si solamente se paga esas pensiones para que no sigan con su trabajando o sea, eso es lo que no debes tener preparado no, no debemos ganar al público de ellos ni un chulo para hacer este millón es para ellos es para las pensiones y entiendo que es para ellos pero cuando se llegó un convenio con ellos para hacer una instalación no se les dio ninguna aportación de hecho, un millón de pesos es de casi dos millones de pesos ¿quién? y se vino sin nada pero en el centro de la minicción se les dio ninguna aportación y es el que más tenemos de pagar en convenio en la de concesión en tantas administraciones porque cuando van a encontrar y se me denicionan los convenios para las sesiones por otro producto ok, ahí está para que los tengan listos es que, digo yo tengo mis reservas con las organizaciones de sindicaturas sinceramente pero ellos regresaron de verdad sin nada tengo mis reservas con las organizaciones de sindicaturas porque incluso Fabián que se encargó de muchas negociaciones es esto y está sindicaturas entonces por ahí van y en reservas pero igual ¿de qué vas a solicitar? ok, le solicito a la parte que no se están de acuerdo con el favorito ¿Quien es la Teresa Mariscal? ustedes que tienen tanto ya cierra la sesión ¿no? ¿Oh, queridos? ¿Quién es la Teresa Mariscal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién es la Teresa Mariscal? ¿Ana Teresa Mariscal? ¿Quién es la Teresa Mariscal? ¿Qué digas? ¿Quién es la Teresa Mariscal? es para la aprobación de las tablas de valores previamente ya aprobadas por el consejo técnico de catástrofes el día y también como de 7 hay un incremento en los valores que no dan como consecuencia el 7% del incremento de la dilogación sino dependiendo de cada rango y de cada procedador puede ser distinto pero ese es el que se aprobó casi todo fue cuando el ING se le quedaron bueno, si no se trata más que el tema que transformó a un año de las ciudades que van a ser aquí por eso es ese tema es mayor de los casos de catástrofes de nosotros que los diputados de UNG se le paga el periodo El convenio es el cual ellos estuvieron aquí sin deberiar su salario. ¿Cuándo tiene dinero aportado a los otros del Estado? En el tema de Catastro, no sé si sería bueno, tesorero, por ahí que Catastro nos dieron... ¿Una copia? No, como un... no, se va alexar a la hora del día. Un análisis o un resumen de los resultados que ha dado la implementación del programa. Porque derivado de eso se justifica lo del aumento de... Por lo mejor apretar algo más adelante para hacer el aumento. Bien, les solicito levantar su mano si estén de acuerdo en el problema. ¿Seguro? ¿Cuánto? Ah, ni bien, ni bien, pero ya saben, les voy a enseñar la nación. Siendo las 13 horas con 56 minutos del día, miércoles 8 de abogado en el 2018, la misma conclusión de la sesión de ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!